Los perros de Don Felipe están solos, ya son muchos días que encuentro cerrado, con candado, en los trajes de comer y ya les ando llamo. No ha llegado, no ha llegado, tiene muchos días. Miren, ya ni agua tienen los perros aquí, miren, también los atendidos, miren, ya la voy, llenando. Miren nomás, a ver que les voy a dar poquita agua que traigo. Miren, no sé qué pasó con Felipe, tiene abandonado los perros ya muchos días, sin tomar agua. Miren, ya les andaba de hambre. También flaquito, sí. A ver si estoy tomando la pupita agua que tiene. La pupita agua que tiene se la están tomando. Ya no tiene agua. Ya le andaba de cerca. La pupita agua que tiene. La pupita agua que tiene. Gracias. 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 Gracias.